Bueno, agradecer la invitación, gracias Susana, es un honor para mí compartir lo que estoy investigando, es algo que nunca termina. Siento que es un momento de disolución de nuestra civilización tal como lo conocemos y creo que el artista tiene esa responsabilidad de buscar, de entregar una imagen de solución. Estamos preparando realmente un salto cuántico y muchos artistas están abriendo, tomando conciencia que es un canal. Canal es la palabra que usó Mondrian para expresar este flujo de recibir y entregar información a un campo mayor de conciencia. El canal es literalmente este tubo, sufre distorsión con todo aquello que no hemos traído a la conciencia. Esta distorsión afecta nuestra percepción. Todo mi trabajo de alguna manera se ha enfocado en esta labor de comprender la percepción y que la percepción en realidad no es algo pasivo sino que es algo activo, es un intercambio. Entonces hay que facultarnos para entregar información al campo morfo genético humano para ayudar a este salto. Es un trabajo de entender la creación como una co-creación. En esta charla quiero contar de dónde vengo y a dónde voy. Siempre todo mi trabajo se ha basado en mi experiencia, no por la biografía, que eso remite a la idea de genio patriarcal, el genio, sino porque mi experiencia es una experiencia de vida. Y de esa experiencia puedo sacar la ciencia. Yo estoy viviendo un cambio de paradigma. He trabajado siempre con la luz, pero mis raíces son el estudio de la sombra humana. La sombra creado por el miedo, por la sensación de separación y por no comprender que toda percepción es polarizada y que hay que encontrar entre dos la tercera vía. Entender que la luz. Entender que la luz es vibración y trae la luz física, igual que la luz psíquica, como la entendía Jung, trae información y es información que sana, que armoniza. Mi intento es crear de algún modo un puente entre el arte, lo que llamamos arte y lo que llamaríamos sanación, porque creo que toda imagen, todo imago es el motor de la creación. Es mediante la imagen atraemos realidad. He aquí la responsabilidad, la necesidad de responder y ejercer nuestra libertad. Voy a contaros uno de los trabajos con que inauguro este nuevo paradigma. Hablo de Plastic Mantra. Plastic Mantra es un doble trabajo físico, es una instalación, pero también es un vídeo que relata un viaje, es un viaje interdimensional. Este viaje lo hago en comunicación con las fuerzas elementales, la conciencia de las fuerzas de los elementos, sobre todo del agua. Es un encargo que yo recibo en el sur de Italia, en la zona del Golfo de Nápoles y lo primero que hago es preguntar sobre la memoria de la conciencia anclada en el lugar. Y me llega la información de la Sibila cumana. La Sibila es la figura olvidada, es la figura distorsionada y negada por nuestra civilización. La Sibila es la que canaliza, es la artista, es la que une imagen y sanación. La Sibila, cuando entro en su cueva donde trabajaban, eso lo cita Virgilio, me habla de la necesidad de hablar de la contaminación y hace un puente entre la contaminación física literal de las aguas del planeta con la contaminación psíquica de las aguas corporales debido a memorias no resueltas. Entonces me encarga un viaje de limpieza que me lleva a la isla de Capri, donde encuentro memorias del horror, memorias de Tiberio, que es un gran sponsor del arte, pero él ha huido, ha huido por miedo a la muerte y gasta todo el dinero del imperio en promover arte para sí mismo, pero su enfermedad hace que abusa sexualmente y mata a los artistas, a las personas que lo visitan. Aquí tenemos una de tantas imágenes de esas comunidades. Pensad que en el sur de Italia había como un congreso de personalidades de todo el Mediterráneo, donde confluían las experiencias, las ciencias, los modos de entrar en otra conciencia para sanarla, los modos de entrar en el espíritu de los granos, de las cosechas para sanarlas de posibles epidemias, etc. Y podéis ver cómo en la mano sostiene la línea, el lazo, el filamento, por donde circula la información. Ellas eran maestras del tejido vibracional que envuelve todo ser vivo, personas, cosas, animales y la tierra en sí misma. En este viaje yo me preparo, hago mi limpieza personal, hago mi preparación. El canal no trabaja solo, el canal simplemente abre un espacio para que algo mayor, evidentemente las fuerzas de la naturaleza, que son mayores, con mayor poder, trabajen a través nuestro. Esto es lo que hago, es un trabajo, es un dibujo en lo invisible, en otro plano. Y mi labor, de alguna manera, es cómo visualizar, cómo mostrar mi experiencia al mundo. Aquí estoy, finalmente, en las ruinas de uno de los doce palacios que Tiberio construyó en la isla de Capri, de algún modo, limpiando, ayudando a las almas atrapadas en este lugar para que trasciendan. Y dialogando con esa conciencia del dictador que sigue vigente en nuestra civilización y que ha negado ese poder de la polaridad femenina de canalizar, porque no es la mujer, es la polaridad que todo ser debe equilibrar, masculina y femenina, para co-crear. Esta es la visualización de la civila con un manto plástico, un manto que escupe suciedad y que convoca, transforma el mi en el we, en el reflejo. Y de alguna manera invoca un arquetipo fundamental en nuestra civilización que fue recuperado en la Edad Media, que es la Virgen Negra. Es recuperar ese principio del femenino dentro de un marco muy patriarcal que ha marcado la religión. De algún modo, ese manto simboliza la capa exterior de nuestro campo morfogenético, campo de luz o cuerpo de luz, que tantas tradiciones místicas de todos los tiempos han estudiado. Y quiero compartir en silencio una de las acciones realizadas donde no hay palabras en las que traigo todo ese trabajo que yo hice con la luz artificial en el interior de los museos, transformando los museos en esa segunda piel que son nuestras casas, nuestros cuerpos y trabajando con la luz solar. Todo mi trabajo está en esta polaridad de luz-oscuridad. Jung, que sentó las bases junto a Freud de la psicología, entiende que la sombra es todo aquello que el humano niega y, por tanto, niega de sí mismo y, por tanto, forma parte de un paquete de información que pasa al inconsciente. Y ese inconsciente llega a un momento en que controla la psiquiatría. Si uno no mira dentro de esa oscuridad, tanto ha mirado el artista en esa oscuridad, pero también ha sido atrapada por ella. De ahí la somática, hay imágenes que enferman. ¿Dónde está este puente que une la mente con el cuerpo? Y el cuerpo empieza a ser mi, digamos, mi camino. Os estoy mostrando unas tintas muy antiguas. Estamos en el año 87. Estoy terminando de estudiar. Eso me valió suspender Bellas Artes. Yo no he sido bienvenida a la academia. He hecho un trabajo de totalmente ocuparme con una técnica que no pertenece a mi cultura, que es la tinta china. Y yo trabajo como las manchas de Rochard. Tiro la tinta y inmediatamente tengo que conformar una imagen. De este modo, mi psique actúa pescando imágenes de mi inconsciente. Imágenes que empiezan a demostrar una violencia que no fue comprendida, sobre todo porque yo tenía a todos los profesores masculinos, que hablan de abuso sexual. Hablan de que yo no comprendí porque en mi biografía no existía. Y entendí que yo estaba accediendo a un campo que Jung lo llama el inconsciente colectivo para detener este proceso que solo me llevaba a ese pulso de muerte, ese patos, decido en ese trabajo fundamental y que me lleva a arrancar mi carrera, que es el ombligo del mundo, a intentar comprender la percepción. Sigo la línea creada por la Bauhaus donde especifica Kandinsky muy claro el lenguaje visual, el punto, la línea, el plano. Y miro al cielo y veo que en el cielo, cuando yo ordeno una pauta, ya no puedo ver el caos. Es algo que yo proyecto. No existe. Es una proyección. A partir del punto, genero una serie de imágenes que sin querer me llevan al cuerpo. Es un periodo que yo estoy intentando dejar el tabaco. Por tanto, ese paisaje está remitiendo a la zona de conflicto, donde mi conciencia tiene un conflicto, porque se juzga. Yo genero esas tramas, que es donde superpongo el papel, y va emergiendo fragmentos del cuerpo humano, del cuerpo de la mujer. Y voy buscando cómo representarme sin la mirada de un tercero, del hombre, porque la mujer siempre ha sido el modelo. Yo no tengo un modelo como mujer dentro de la historia del arte. ¿Cómo siento? ¿Cómo veo mi cuerpo? Entonces, voy resituando hasta que bajo del pecho al vientre, entro en el ombligo. El ombligo me lleva al campo galáctico, y finalmente llego a esta estructura donde podemos ver un paisaje que al mismo tiempo es cuerpo. Esa es la percepción del principio femenino, esa es la fuerza. En lo femenino no hay creación, no hay materia, no hay concreción. Esta pauta me permite utilizarla como un mapa donde cambio el pincel por las colillas, aquello que yo más rechazo. Es una forma de integrar, de utilizar mi propio material. Realmente es una experiencia que cambia toda mi visión, como la araña que utiliza su propio material. Y establezco esas estructuras gracias a haber encontrado ese eje primordial que nace en el ombligo. Pensad que Delfos en Grecia significa el ombligo del mundo. Es solo bajando a la oscuridad que podemos conectar con lo más alto. Ese es el trabajo de la Sibila, de la pitonisa. Cusco, la civilización inca, también tiene la piedra que es el ombligo. Cusco significa ombligo. Ese es el lugar fundacional donde Mercía Eliade también explica en ese libro de lo sagrado y lo profano. Esas estructuras arquetípicas que el humano necesita para comprender y establecer su lugar. Yo voy construyendo estos suelos de un gran tamaño que me permite explotar, diversificar en muchos puntos de vista. Yo he salido ya del marco de la pintura y aparte voy a incluir el tiempo, el acto de borrar, de terminar, de reunir otra vez todo ese material en el centro. Es un acto psicomágico. Es lo que hago con las colillas que yo conservo de muchos fumadores. Así es una obra participativa. Aquí estoy haciendo mi primer salto cuántico. Eso me permite invadir cualquier superficie cotidiana con esa estructura que yo, por ejemplo, aquí hago quemando y con una luz voy a proyectar ese cuerpo en la pared. Pero volvamos al momento en que yo dibujé. Toda mi obra nació de estar dibujando dos años, como estoy haciendo ahora. Una vez encontré la estructura de mi cuerpo femenino, he hecho este acto como casi me da vergüenza enseñar este dibujo porque es como, bien, yo trabajo con mis manos y en alguna manera aquí ocurre algo distinto. Estos puntos que están en las yemas no están describiendo un hecho físico o una superficie. No es figuración. Estoy haciendo un trabajo conceptual por primera vez. Estoy marcando aquellos lugares que en mi mano siento más despiertas cuando pinto, cuando trabajo. Esto me lleva a medir mi cuerpo y a establecer una serie de puntos con los cuales yo puedo definir esos lugares vibratorios que realmente conforman mi cuerpo de luz, que es el que me sustenta, con el que me relaciono, con el que intercambio información con el exterior. Sin saber nada de los chakras, sin saber nada de toda la tradición hindú, realizo un trabajo en el que descubro por mí misma, mediante el arte, esos centros a través de los cuales yo percibo. Pensad que los incas llaman a los chakras ojos. Yo tengo siete modos de percepción, dependiendo si tengo el ojo abierto del pecho, del vientre o del entrecejo. Incluso incluyo el campo de luz, que es esas orlas que hemos visto en las iglesias románicas. Aquí tenemos la descripción según la tradición hindú. Y esas ruedas energéticas desembocan en una serie de dibujos. También investigo el canal central, el canal canalizar, obtener visión, entregarse. Tan importante que en realidad que une dos realidades, la materia con la inmateria, tierra y cielo. Y aquí termino con el dibujo. Yo no retomo el dibujo hasta 25 años después. Y hago un salto investigando esa proyección del yo hacia mi realidad cotidiana. Ya no concibo el objeto como algo separado o muerto, sino concibo el objeto como algo animado. Aquí vienen todos mis trabajos performáticos, donde por ejemplo en Vandages es una de las primeras acciones. Proyecto mi cuerpo a través de una película en la pared. Y pienso, me introduzco en el mundo del dispositivo, el mundo del precine, que ha procurado este salto enorme al mundo digital. Yo vengo del mundo analógico. Y genero una serie de instalaciones, apariencias, que cada instalación es una habitación de la casa, pero también es una habitación de mi yo, de mi espacio personal. Psicología es el movimiento dentro de los lugares de la psique. Logía es lugar. Y tiene que ver cómo armamos, cómo estructuramos nuestra memoria. Pensad que hay todo el arte de la mnemo mística, dibujaba el teatro de la memoria. Cuando no existía la escritura, el que aprendía a poder hacer discursos, por ejemplo, para defender una causa como abogado en la época griega, tenía que invertir un castillo con muchas estancias y en cada instancia depositaba una información. Cuando la necesitaba, solo tenía que visualizar la puerta. En la puerta había colocado, no lo sé, un símbolo, una manzana, una piedra. Esa es la forma en que construimos nuestra psique. En realidad, es memoria. Sigo con todo mi trabajo de proyectar literalmente mi cuerpo con estos son trabajos fotográficos donde vivo un cuerpo disfuncional, fragmentado. y ahí entro de pleno en esta investigación de la sombra, del miedo humano de estar separado, aislado de algo mayor, desempoderado. este es el lavabo, la primera instalación que en realidad es como una película y porque implica un tiempo el observar, el seguir la trayectoria de la luz que en un primer lugar incide en este armario con un espejo y recorre los objetos, entra dentro de esa tela, choca con el espejo y baja hasta el orinal. Es como una descripción del cuerpo humano, ¿no? Aquí toda la química de la mente, la espalda, todo el canal central, las extremidades y el culo, ¿no? El lugar fundamental donde yo hago un intercambio con la madre tierra, ¿sí? También trabajo con la sombra al mundo de las proyecciones amorosas, ¿sí? Ese juego de proyecciones, de expectativas que nacen en uno mismo, ¿no? Me sirvo de espejos, de objetos cotidianos y finalmente articulo una pieza, fue una pieza creada para una iglesia, aquí fue mostrada en el museo, en el Reina Sofía, donde cuando uno entra aparentemente hay un caos, hay una serie de objetos de limpieza en el suelo que remiten a esa actitud de falsa humildad, pero también de humillación de quien está lavando el suelo, ¿no? Ante la majestuosidad del espacio religioso, pero cuando entras esos envases ordenados delante de las proyecciones lumínicas conforman psicología, lugares de la psique, arquetipos de lo femenino, arquetipos olvidados, ¿no? La mujer semilla, tenemos aquí en la izquierda, aquí tenemos la maga, ¿sí? todas esas aspectos que ahora cultivamos desde las artes, ¿sí? Finalmente, esta sombra que yo, digamos, despliego hacia afuera de una forma visible con la luz entra dentro de esos objetos que desechamos, esos objetos industriales, pero que remiten, los envases remiten a todo ese trabajo de arcilla, de barro hecha por las mujeres que fue la que conformó la comunidad, sin una vasija, no hay comunidad porque no hay forma de conservar el alimento para cuando viene el frío, ¿sí? Dentro de estos envases con productos de limpieza que son productos que son constantemente renovados, están animados, ¿sí? Este es el principio de las civilizaciones digamos que llamamos nativas, paganas, ¿sí? Y he colocado testimonios reales, audios que tú puedes escuchar de momentos de la vida de personas donde han vencido un maltrato, una humillación. Ha tenido un éxito brutal y había una botella que te preguntaba explicar tu momento que deseas borrar de tu vida para poder ser y te promete borrar, pero para poder ser borrado la siguiente persona debe escuchar tu relato, ¿sí? Luego grabar su relato y automáticamente ha eliminado el audio anterior. Es un una renovación de la importancia de hacer público de un problema que ha arrasado con el hogar que es el maltrato y el asesinato de muchas mujeres, vamos a otro lado. Os estoy mostrando una antena, una forma, para mí es como una botella, ¿sí? Una botella que, un árbol es una botella que contiene información y puedes sacar información, escuchar esta información, ¿sí? Aquí hago un cambio porque llevo veintipico años trabajando sobre la oscuridad y de algún modo hago un cierre de ciclo y hago un tiempo de escucha, de entrenamiento que me permite hago un entrenamiento con las técnicas nativas incas, pero que son muy antiguas, de viajar en planos dimensionales, ¿sí? Y, por otro lado, descubro, es la primera exposición de un artista que vemos aquí a la derecha que es Josepha Tolra. Digo artista, pero no era artista, esta era una señora que no ha salido de su pueblo, ha tenido una enorme crisis con la guerra, ha perdido sus hijos y empezó a tener visiones que sus amistades han puesto papel de la cocina para que ella dibuja, ¿sí? Cuando yo veo esta exposición entiendo todo lo que ella está sintiendo, qué está haciendo y cómo con muchos dibujos está ordenando la memoria al campo de información de otras personas, ¿sí? Y es ahí que yo me doy permiso para recibir información que totalmente rompe con los esquemas anteriores. En primer lugar yo empiezo a recibir que yo estoy dos años escribiendo una nueva teoría del color entendido como vibración, como una entidad viva, lo mismo que tú estás viva, vivo, lo mismo que un árbol está vivo y tiene muchísima información de todo su campo morfogenético, el color también es una entidad. Tradicionalmente por ejemplo en la Kabbalah que eso nos va a sonar como se habla de arcángeles, cada arcángel asume un color, en realidad es una vibración de la luz, del espectro de la luz. Finalmente puedo bajar esta información y empezar a dibujar, mediante el dibujo se me explica los mecanismos que desde el cuerpo podemos activar, llevar a la conciencia para dibujar en otros planos de una forma no visible. Es toda una información que solo hago pública en las redes, se me da la información de cómo a través de mis manos yo puedo digamos obtener información como antena y proyectar luz para sanar. Esas manos que yo dibujé hacía 25 años vuelven otra vez pero por fin entra el color en mi vida. la mano es un fractal del cuerpo humano los chakras que hemos visto anteriormente estas ruedas de esos ojos de percepción están instalados en pequeña escala también en las manos y aquí los podemos distinguir por el color empezando por la muñeca al más inferior por donde despierta la mano corazón y aquí está todo el lugar de la expresión y conexión. ¿Cómo operan? Hay una mano que opera con la geometría y otra con el color. En realidad se me explica que nuestro mundo material es una suma de dimensiones que en una dimensión muy alta es luz evidentemente el Big Bang ha creado luz porque había una intención que ha pasado a la acción y esa luz se ha dividido en colores y en geometría al mismo tiempo pero en la Tierra tenemos que separarlo porque somos duales dos mitades de cerebro luz y geometría bajo información tengo mucha información de patrones evolutivos o si quieres llamarlos sanadores o armonizadores que pueden actuar simplemente a través de la visión del ver de exponerse delante de un objeto todos los objetos nos están emanando información solo que no somos conscientes lo que hago con el dibujo es durante una primera fase un trabajo de diagnóstico de mi propio cuerpo para poder entender otro cuerpo y ver donde yo tengo una distorsión donde tengo un ojo cargado de conexiones que no son coherentes con mi esencia esas conexiones son líneas son líneas donde filamentos todo en realidad son estamos hechos de rejillas redes donde circula la información que se conectan por vibración similar y cada vibración adquiere un color sí por tanto con el dibujo hago un trabajo de autosanación que luego yo voy a aplicar a los demás aquí tenemos un ejemplo de mi espalda tuve una lesión no sé si se puede ver aquí están las vértebras y un montón de información que me dan de esta vida vidas pasadas herencias de papá y mamá que yo voy anotando y en un trabajo posterior hago la digamos la armonización con puro color sí este es un trabajo que he hecho con un riñón para ayudar a una persona que estaba enferma por ejemplo sí ahí es muy importante a generar ese puente entre lo que veo lo que siento y lo que comprendo lo que entiendo hay otro tipo de dibujos que son que yo llamo encargos del cielo en que me han pedido comprender la gestación de cada ojo de cada chacra y de cada color del nacimiento a la floración eso es una flor sí es una flor que está anclando en primer momento con el chacra inferior con el elemento agua y finalmente cuando abre emite códigos al sol sí esos códigos son para la humanidad para toda la quien está entra en contacto con ellos es el gran botiquín yo dibujo dejándome llevar coloco una intención una petición y entonces el flujo pasa a través mío sí también hago un trabajo directo porque puedo escuchar interpretar y traducir en palabra que son grabaciones o escrituras con campos de información morfogenéticos es un término de Rupert Sheldrake es biólogo sí las las flores sí tengo todo un relato donde explican su función planetaria sí y por qué es importante porque son tan importantes y finalmente empiezo a bajar códigos qué es un código es una especie de es un plano mucho más sutil que el propiamente plasmático sí que es el plasma es como una preconfiguración de la materia pero antes está geometría y color pura es la realidad cristalina y empiezo tengo empezado digamos un cuaderno donde cada flor está pensada para ordenar un campo propio tenemos siete burbujas alrededor del cuerpo físico y la idea es que con la visualización en meditación en conexión puedes recibir la información de la flor sin cortarla sí sin tener que ir a buscar también me explican la gestación de un árbol con todos los elementales esto es una montaña y como la montaña está intercambiando información a un nivel cósmico son como puentes portales que están porque la tierra está de viaje entonces va encontrando mucha información en su viaje las montañas ayudan a anclar y intercambian información este es un plano hago mucho un plano del dibujo donde escribo esa información perdóname tienes más cinco minutos cinco minutos ok perdóname vale bueno voy aquí voy a ir a enseñar simplemente algunos dibujos activaciones son conexiones son mis dibujos no son estéticos son experiencias y son de muchas épocas estáis viendo cosas muy distintas entonces una activación de la parte de la corona donde en realidad es la parte de recepción de información y donde se colocan tus frecuencias amigas las que realmente entiendes aquí están los códigos también códigos también que se me enseñan cómo dibujar con las manos mucha mucha teoría por ordenar por transcribir códigos esta es la forma en que tengo a veces de sanar es decir conectar el dibujo directamente con una zona del cuerpo o también cuando salgo de viaje relacionarme con las entidades vivas lo hago mediante colecciones de fotografías contaros que hago sesiones de dibujo y energía donde yo cuento esa construcción del cuerpo de luz que todos tenemos para hacerlo consciente porque creo que el arte es un portal idóneo para alcanzar un nivel de vibración necesario para hacer el salto cuántico que la humanidad está dando aquí estoy proyectando geometría leyendo los dibujos yo canalizo los dibujos también puedo ver algunas entidades porque hay coparticipación hay muchos mundos estelares que están observando lo que está ocurriendo en este momento en la tierra médicos del cielo los arturianos también entidades los cetáceos están trayendo mucha información porque ellos hablan del aspecto de las aguas planetarias y del aspecto hormonal de los seres todo esto me ha llevado no solo a dibujar sino a grabar mis mensajes mis percepciones aquí tenemos un trabajo que es conexiones con animales que viven en la Antártida otro vídeo otra canalización que es palabra hay mucha palabra sobre la muerte es un trabajo que realicé justo antes de la pandemia donde mis guías han explicado cómo ayudar a trascender al ser y luego hago acciones en museos donde me tomo la libertad de hablar directamente con los autores en el Thyssen fue en el Picasso por tanto considero que soy artista soy madre pero soy mediadora y hago una mística activista es decir he salido del protocolo museo para invadir las redes para trasladar mis mensajes para dar a comprender esos otros mundos acabo de publicar mis conversaciones con elementales una de ellas en una cueva ante las pinturas de hace 20.000 años para interpretarlas que ha sido muy muy revelador hago retratos de la alma a personas interesadas hago meditaciones públicas eso fue en un palacio de la música donde todo 300 personas cerramos los ojos y vamos de viaje entonces canalizo esas vibraciones y lo último fue una conferencia donde hablo del mensaje que me entregó la tierra y es un mensaje urgente de limpiar es momento de limpiar memorias la tierra es como una célula humana de la sangre donde todo el ADN está liberado por tanto hay este caos esa oscuridad alrededor hay que coparticipar en la sanación habrá una separación del grano de la paja la nueva tierra tiene la frecuencia turquesa la frecuencia turquesa es la de la hablar desde tu verdad crear el artista va a ser fundamental en generar nuevas plataformas y contextos para crear y bueno es trabajo de ascensión de tomar conciencia de nuestros siete aquí el arco iris nuestras siete colores alinear cada ojo tiene un color cuando estoy en línea digo o sé lo que siento hago lo que pienso cuando estoy en coherencia accedo a algo a un poder mayor así que espero que haya sido inspirador muchas gracias elalia fue de facto muy inspirador un trabajo que remete para la sensorialidad de la obra y el ser pero antes de irmos para el debate vamos pasar a palabra muy gracias nuevamente vamos pasar a palabra al próximo convidado Pedro Valiente que nos traje una comunicación you are mythical narrativa transmedia proceso de criação do documentario you are mythical Pedro Valiente é docente de documentario multimédia e fotografia na Jordania em Amman cineasta espanhol artista multimídia escritor e criador multidisciplinar com foco em transmídia storytelling novas tecnologias e práticas sustentáveis sociais vive atualmente em Madrid mas já passou por Nova Iorque cidade do